Una explicación, especialmente en el municipio de Tampico, en todo a dónde y en qué se pasa el dinero que les he destinado. Ya que estos recursos provienen del pueblo, de las aprobaciones de nuestros impuestos y los funcionarios municipales a tomar propuestas tienen la obligación de administrar de manera eficienta y responsable los recursos que les fueron destinados. No podemos olvidar la mirada e ignorar el reclamo de transparencia y legalidad de los trabajos viejos. Este concreto debe ser el primer filtro y con valor del uso correcto y adecuado de los recursos públicos. Es verdad que como disfrutados, que tenemos un interés de que se transparenten las cuentas y que se aclare que se dispense de una comisión, ¿verdad? Y lo votemos. Gracias. 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 Gracias.